Sergio Landoni es un especialista en telecomunicaciones oriundo de la plata que se radicó hace más de 25 años en san martín de los andes neuquén donde empezó a cultivar la cultura del vino y de la buena comida que muestra a través de su canal de youtube patagonia lifestyle nieve montaña lagos y naturaleza son el marco ideal para acompañar con buenos vinos y la gastronomía grumet de esa región patagónica y las comparte con nosotros en pasión por el vino soy sergio landoni mi especialidad son las telecomunicaciones y vivo en san martín de los andes desde hace 25 años elegimos san martín de los andes para vivir fundamentalmente por la belleza del lugar buscamos calidad de vida y también buscamos un buen sitio para criar a nuestros hijos san martín de los andes ofrece mucho ofrece mucho más que lo que uno generalmente ve lagos como pueden ver este es el lago lácar actividades de montaña el esquí en invierno san martín de los andes se caracteriza por tener muy buena gastronomía con muchos platos regionales el clásico cordero patagónico el ciervo jabalí los ahumados y por supuesto los chocolates todas todas cosas que se pueden maridar que se pueden combinar fantásticamente bien con el vino la vida en san martín de los andes es generalmente diferente a la de las grandes ciudades aquí uno puede disfrutar de la naturaleza la vida es tranquila y la belleza es es inmensa es por eso que creamos un canal de youtube para compartir con la gente cómo es la vida en esta ciudad mi relación con el vino podemos decir que inicia en este lugar que es el wine bar de paihuen muchas bodegas han elegido a san martín de los andes y sobre todo este lugar para hacer conocer sus productos para hacer catas degustaciones charlas y presentaciones de vino es aquí donde empecé a relacionarme con el mundo del vino empecé a conocer incluso tuve la oportunidad de compartir la mesa con varios productores importantes de de mendoza y si hay algo que quiero destacar es que en san martín de los andes los buenos vinos saben mejor mi pasión por el vino viene fundamentalmente porque es algo que me gusta me gusta tomar vino me gusta disfrutar del vino y me gusta disfrutar de los momentos del vino esos momentos con amigos leyendo un libro escuchando buena música me interesa la historia del vino saber cómo cómo se produce de siempre detrás de cada botella hay mucho esfuerzo hay ideas hay sueños eso me gusta conocer también cuando tengo la oportunidad de viajar cada vez que conozco un lugar nuevo siempre me intereso por saber cuáles son los vinos del lugar cómo se cómo se producen y cuál es la oferta cuáles son los las uvas y las cepas características en fin el vino genera felicidad genera encuentro y eso es realmente lo que me apasiona el disfrute del vino bueno gaby las masas para pan siempre son elementalmente hechas con la harina agua sal levadura como decimos antes pero la onda se la da la grasa y la grasa más sana cual es el aceite de oliva entonces esta masa hermosa linda terza suave será un pancito pero la onda el saborcito la crocancia y esa cosa grasa que nos gusta pero sana quien se lo va a dar el oliva otra vez parejo maestro de primaria amasemos un poco bueno un poco en la cuestión de empezar a reemplazar las grasas las grasas animales por el aceite de oliva que tranquilamente se puede el aceite de oliva no deja de ser una grasa vegetal sin colesterol beneficiosa para la salud con todos sus antioxidantes que tranquilamente puede reemplazar las grasas en cualquier tipo de cocción puede reemplazar las grasas vacuna pues en realidad es una grasa no hasta en algo también dulce se puede usar tranquilamente tranquilamente el secreto acá es usar aceites de oliva de calidad cuando aprendiste a usar los aceites de oliva de buena calidad no tienes límite tu imaginación es el único límite para para poder usarlo y la habilidad para cocinar por ejemplo yo bueno te tengo que pedir ayuda a vos a tragarse el loco llegamos al final de nuestro programa por eso para apreciando al escritor uruguayo mario benedetti empiezo a comprender las bienvenidas mejor que los adioses por eso vuelvo hasta la semana que viene gracias por acompañarnos y los invitamos la próxima semana a vivir más pasión por el vino gracias por ver el vino Gracias por ver el video.